Buenas tardes, yo me llamo Luz Mari Gómez, vivo aquí en La Celia Gizaralda, estamos en el parque principal en el Buneval del Café. La receta que vamos a preparar hoy es los frijoles de la abuela. Estos se llaman frijoles de la abuela por lo que siempre lo enseñaron a uno los abuelos, los padres, entonces pues uno les denomina así. Yo aprendí desde muy niña porque pues uno es del campo, nacido y criado en el campo, entonces pues a uno le enseñan los padres desde muy niño a hacer de comer, prácticamente lo que ellos saben se lo enseñan a uno. Lo que siempre le enseñaban, le hacían los abuelos era como decir las tortas de chócolos, la colada de chócolos, el zancocho que es indispensable y los frijoles obvio son indispensables porque la gente come frijoles todos los días y si uno hace zancocho todos los días, todos los días come zancocho. Los frijoles son frijoles cargamanto, ¿qué hago? ¿cómo se preparan? Primero yo los pongo a remojar en la mañana, si uno los va a hacer en la mañana los pongo a remojar en la noche, pero como en este caso es horas de la tarde los pongo a remojar en la mañana. ¿Para qué? Para que el frijol coja grandor por un lado y por el otro se ablande rápido. La zanahoria, ¿para qué la usamos? La zanahoria la usamos, la cocinamos con los frijoles, ella le da color a los frijoles y sabor, es muy indispensable, encima que tiene un alimento prodigioso, entonces para eso la usamos. El guisito lo usamos para hacer un guiso, un ahogadito, cuando hagamos hecho los frijoles se los echamos encima para que queden de mejor sabor. Un guiso es una preparación entre tomate, cebolla, rallamos el tomate y la cebolla, lo juntamos y así se produce el guiso. El ajito también es para echárselo a los frijoles, después de que esté cocinadito la pezuña y los frijoles le echamos el aguadito, el ajito con los plátanos para que le dé sabor. La cebolla igual, cebolla larga, finalmente picadita. La pezuña es la patica del cerdo, ¿qué hacemos con ella? Obviamente la cocinamos también con los frijoles para comérselo. Ah, y los plátanos, obviamente el plátano es para echárselo cuando tengamos todo esto cocinado, los frijoles y la pezuña, los picamos en cuadritos y se los echamos a los frijoles. El primer paso es poner a cocinar los frijoles, obviamente en una olla pitadora lo ponemos a cocinar, le echamos agüita. La idea es echar el agua para no estar echando tanta agua, porque así los frijoles no quedan tan caldudos. Le echamos la pezuña y la ponemos a cocinar. Si no tenemos pezuña le podemos echar chicharrón o también lo que llaman las orejitas, que también son muy ricas en los frijoles. Después de que pite la olla la dejamos cocinar por ahí media hora, porque los frijoles se están remojando y entonces se cocinan rápido. Entonces mientras que los frijoles se están cocinando, pelamos los platanitos, los picamos para echárselos a los frijoles. Uno lo puede picar a cuchillo o a mano, pero sí es como recomendable picarlo con la mano. Dicen que saben mejor los frijoles. Las abuelas dicen que si uno los pica con el cuchillo los plátanos van a quedar duros, que si uno los pica con la mano los plátanos se van a ablandar más rápido. Dejamos en el agüita para que no se pasmen y luego al echar a los frijoles listo, queda bien. El agüito lo picamos, bien picadito, le echamos a la cebolla que ya está picadita para echárselos a los frijoles. Cuando le haya echado leche a los plátanos, le echo la cebollita con el agüito. Voy a sofreír este agüito, le voy a echar un poquito de aceite, no mucho para que no quede con mucha grasa. Un poquito, lo sofreímos, lo adobamos y lo tenemos preparado para echárselos a los frijoles. Yo lo sofreo para que le dé sabor, obviamente queda el sobrehilo, él coge un sabor exquisito. A partir de que pongamos a cocinar los frijoles, después de que la olla esté pitando, de ahí en adelante se cuentan 30 minutos y luego los bajamos, que los frijoles se hayan ablandado un poco. Ya tenemos el guisito previamente frito o adobado, como lo queramos decir, para echárselo a los frijoles. Ya pasaron los 30 minutos, ahora le vamos a quitar el aire para echarle los preparativos. Miramos los frijoles, ya lo cocinamos, ahora están los frijoles listos para echarle los platanitos. Vamos ahora a licuar la zanahoria. Se la echamos para que le dé sabor y color a los frijoles. Y encima es de mucho alimento. Le echamos los platanitos, le botamos el agua. Le echamos la cebollita y el ajito picado. Le echamos sal. Ahí lo que hacemos es que volvemos y lo tapamos. Y lo ponemos a pitar. Pongámosle otros 15 minuticos. Ya pasaron los 15 minutos. Ahora vamos a proceder a sacarle el aire. A ver, a ver, ¿qué hicimos? Pues aquí vamos ya con los frijoles ya. Hechos. Ahora siguiendo el siguiente paso es servirlos. Buenas tardes, me llamo Luis Mari Gómez, vivo aquí en La Celia Rizaralda. Estamos en el parque principal, en el Buneval del Café número 6. Muchas gracias a todos por ver el video y los invito a que preparen los deliciosos frijoles de la abuela. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.